¿Qué es el proceso que se inició de ingreso a fines del año pasado en el Ministerio de Salud? Ya a esta altura hemos realizado el llamado de más de 160 cargos. Dentro de estos cargos que se han llamado, alrededor de 65 cargos han sido para el sur provincial. Y en este último llamado estamos llamando a 14 cargos para las áreas departamentales y 36 cargos para los hospitales. ¿Cómo es la evaluación, doctor? El proceso de concurso consta de tres etapas. Primero se hace una evaluación de antecedentes. Luego se hace una evaluación del perfil de los postulantes, de la actitud psicológica de los postulantes. Y luego se rinden un examen a partir del cual se genera el orden de mérito que determina quiénes acceden. En este momento estamos realizando concursos de ingreso a carrera médica. Es decir, son todos médicos de distintas especialidades en función de las áreas en donde estamos concursando. Lo que es la atención primaria a la salud. Principalmente los concursos han contemplado médicos de familia, médicos clínicos y pediatras. Principalmente. También hemos, en estos 36 cargos que se han llamado concursos de los hospitales, tanto el hospital Tzestakov como el hospital de General Alvear y de Malarue, contemplan diversas especialidades, pediatría, cirugía general, médicos clínicos, cardiología. De acuerdo a las necesidades de cada uno de los efectores. ¡Suscríbete al canal!